Hola familia y bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y deliciosa. Vamos a hacer salsa de caramelo. Es una receta fácil y deliciosa. Pues nada, vamos a empezar la receta. En primer lugar vamos a añadir en una olla pequeña una taza de azúcar. Un cuarto de taza de agua. Remover un poco y dejar a fuego medio hasta que empiece a bulbujear. Como veis ya ha empezado a hervir. Ahora dejar hasta que va a coger poco a poco un color doradito bonito. Tal como lo veis en la imagen. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a retirarlo del fuego. Añadiremos dos cucharas de mantequilla. Y vamos a mezclar. Vamos a mezclar bien hasta que la mantequilla sea derretido por completo. Lo siguiente, añadiremos media taza de nata líquida o crema para batir, como se conoce en otros países. Y mezclar. La nata tiene que ser caliente, no fría. Ya tenemos la salsa de caramelo listo. Ahora vamos a verterla en un bol más pequeño. Vamos a tapar el bol con papel film. Y la vamos a dejar que enfríe muy bien a temperatura ambiente. Después se conserva en la nevera. Mirad que buena pinta tiene. Es una salsa de caramelo súper deliciosa. Ideal para hacer cualquier tipo de postre. Espero que os guste la receta y que lo hagáis. Además se hace muy fácil y rápido. Pues nada, aquí os dejo mi receta. Espero que os guste y que lo hagáis. Como veis es una receta fácil y además os aseguro que está de rechupete. Si te ha gustado mi receta regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Así vas a recibir notificaciones cada vez que voy a publicar una receta. Os deseo un buen día y muchos abrazos. ¡Chao!